¿Qué es eso? Eso se llama... ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Rox! ¡Rox City, babe! ¡Cumbia! 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 Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si rezando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Viste que avance aquí en mi corazón Y de amor has llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas Y mi sangre me hace estremecer Yo contigo ¡Oh! 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 ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, besando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? 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 ¿Cómo te voy a olvidar?